Las imágenes hablan por sí solas. A las 5 de la mañana del domingo comenzó el incendio. El fuego pronto acabó con casi todo el edificio que quedó reducido a escombros. Las llamas de hasta 50 metros se veían en varios kilómetros a la redonda. Todavía hoy lunes no se puede entrar en la bodega debido a las altas temperaturas. Hoy el recinto de las instalaciones está precintado. En el día después podemos observar cómo solo permanecen en pie la fachada y las naves laterales. El resto, el interior, ha quedado totalmente arrasado. Es difícil cuantificar las pérdidas. Y es que no solo hay que valorar el edificio inaugurado en 2007, sino sobre todo el vino allí almacenado. Unos 400.000 litros de crianza, reserva, vinos especiales y la marca Delicia de Baco. Los dueños, los hermanos Fernández Ábalos, siguen hoy muy afectados. Los ánimos están fatal. Estamos bastante desforzados porque la vería ha sido bastante. Es la ilusión que teníamos toda la familia y no queda otra que tirar para adelante y volver a organizar todo y seguir con el mercado. Estamos con la otra bodega de San Asensio donde ahí estaba todo lo fuerte en crianzas y reservas. Aquí se hacía un poco el vino más especial, Delicia de Baco. La intención de la familia es reconstruir la bodega para poder continuar con el proyecto. De momento, los peritos siguen trabajando para averiguar las causas que generaron el fuego. No sabe nada. En principio puede ser cualquier cosa. No creemos que haya habido ningún sabotaje ni nada porque el funcionamiento de la bodega está bien, está normal. Nunca ha pasado nada. Entonces no podemos valorar hasta que nos diga la Guardia Civil lo que ha sido. Los trabajadores de la bodega se trasladarán ahora a las instalaciones de San Asensio donde esta familia, que lleva ya cuatro generaciones trabajando en esto, continuará elaborando vino.